Estamos muy cansados Trimpar es una carga pesada Ya no hay vida privada La fama cada día pesa más Queremos divertirnos Queremos disfrutar de la vida Vivir una aventura En la que podamos soñar Ven, ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa Puede ocurrir el panel A volar Vamos a volar La aventura ha comenzado No sabe qué va a pasar La vida es todo ritmo En esta discoteca no se puede parar Los chicos y las chicas Queremos que la vida nos dé algo mal Queremos ser más libres Queremos que las más nos comprendan Si alguna de ellas quiere Puede venir a volar Ven, ven a volar Ven, ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa Puede ocurrir el panel Ven, ven a volar Vamos a volar Vamos a volar La aventura ha comenzado No sabe qué va a pasar No sabe qué va a pasar Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos disfrutar de la vida Vivir una aventura En la que podamos soñar Ven, ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa Puede ocurrir el panel A volar Vamos a volar La aventura ha comenzado No sabe qué va a pasar Ven, ven a volar Ven, ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa Puede ocurrir el panel A volar Vamos a volar Vamos a volar La aventura ha comenzado No sabe qué va a pasar Ven, ven a volar Vamos a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa Puede ocurrir el panel A volar Vamos a volar La aventura ha comenzado No sabe qué va a pasar Porque no sabe qué va a pasar Ven, ven a volar